Buenas y bienvenidos a una nueva noticia de Chani Channel. Amigos, Mila Ximénez, sí, la mismísima Mila Ximénez ha roto su silencio para hablar en exclusiva de Olga Moreno. Tenemos que decir que lo ha hecho otra vez de Belén Ro, que es muy amiga suya, pero ya os podéis imaginar viniendo las palabras de Belén Ro con esa lengua que a veces parece viperina. Y es que, según Belén Ro, Mila Ximénez, durante la comida que tuvieron la semana pasada, le comentó que lo que está haciendo Gianmarco con Olga Moreno Supervivientes no es otra cosa, sino que una pura estrategia. Mila Ximénez no ha tardado, en este caso, en atacar de manera, pues ya sabemos, en segunda persona, porque no es ella la que lo ha dicho directamente, a través de Belén Ro, a Gianmarco y ha dicho que para ella Gianmarco es uno de los peores concursantes, sobre todo respecto a su forma de ser. Mila Ximénez lo tiene muy pero que muy claro, la estrategia que están llevando y es que, según ella, Gianmarco quiere hacerle daño a Antonio David, sabiendo perfectamente que ellos no se llevan bien, que ya tuvieron un encontronazo por unas supuestas grabaciones y ya se hizo su sábado de luz. Según Mila Ximénez, el propio Gianmarco incluso llegó a mentir en el polígrafo y después se lo dijo a ella en privado. Y dice que es una persona muy fría y muy calculadora y sabe perfectamente que lo que están haciendo en el concurso es crear un poquito ahí de magia o intentar un poco llevarse el concurso a su lado. Y en este caso, Olga Moreno, pues también está participando de este show. Esas son las palabras que les ha dicho supuestamente Mila Ximénez a Belén Roo. Y qué casualidad que Belén Roo, que es contra natura de Olga Moreno, ya sabemos que la critica para todo, hasta su forma de peinarse, de moverse, de hacer las pruebas a todo el mundo que sale de la isla. Le dice que si le está comiendo la cabeza o comiendo el tarro. Ya la vemos que en cualquier momento aprovecha. Pues en este caso también ha aprovechado para decir esas palabras de Mila Ximénez, que sabe perfectamente a Belén Roo, que van a caer muy hondas, porque las palabras de Mila siempre son palabras bien avenidas y que la gente siempre toma muy, pero que muy en cuenta. Mila Ximénez, desde el sillón de su casa, está siguiendo todos los programas de Mediaset. Le gusta mucho estar activa, le gustan mucho, por supuesto, todos los programas, sobre todo los supervivientes, del que sabemos que ya ha participado. Y en este caso no ha dudado de hablar de la mujer de Antero David Flores. Y nosotros, como ya sabéis que en Choney Channel, agradecemos vuestros comentarios y nos encantaría saber qué es lo que piensas. Gracias por confiar en nuestro canal Choney Channel, tu diario rosa.